Antes de comenzar, hoy vamos a estar hablando de la iglesia y de la comunidad y de la amistad. Así que nos quiero retar a empezar a vivirlo en este momento. Entonces si estás sentado y no estás a la par de alguien o estás sentado con solamente gente que conoces te quiero invitar a que te muevas y que te sientas a la par de un extraño. Te puedes mover con alguien o con tu familia pero la idea es de moverse y sentirse con alguien nuevo. También llamado como tu nuevo mejor amigo. Así que toma 30 segundos y hazlo. ¡Gracias! 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 Ok, ya todos encontraron sus asientos. Si no lo has hecho, todavía tienes tiempo y cambiar de mente en lo que va al servicio. O puedes intentarlo la siguiente semana. ¿Cuántos de nosotros han estado haciendo los 21 días de devotional que tememos? Eso no es para culpar a nadie, solo quería saber para el contexto. Porque durante los 21 días hemos tocado tres diferentes temas. La primera semana tocamos el tema de María de Betaña y el llamado de estar a los pies de Jesús. La segunda semana hablamos de ser una familia de afectos. La cual estamos llamados a ser como comunidad. Y la tercera semana hablamos del mensaje precursor. Y cómo se ve ser como Juan el Bautista. Y cada domingo hemos estado hablando de cada tema. Pero hoy quería regresar a tocar el tema de la familia de afectos. Porque es algo que realmente agarró mi corazón. También me he estado preparando para el aniversario el 20avo aniversario de las casas de oración. Porque en las siguientes semanas celebramos 20 años. Eso es loco. Porque hace 20 años esta iglesia pequeña empezó en mi casa en mi sala con 20 sillas y dos personas. Y era muy pequeño y era tal vez insignificante. Y era difícil. Me acuerdo entrando al primer año empezamos a vender nuestra casa empezamos tratando de vender nuestra casa porque nos íbamos a regresar a México porque ya no teníamos dinero y no se sentía como que la idea de la iglesia estaba funcionando. Pero no nos fuimos. Y después de 20 años aquí estamos. Eso es loco. Y he estado buscando entre fotos y buscar cómo fue que llegamos aquí. Y en lo que veo me doy cuenta que crecimos muchísimo en números. Compramos hermosos edificios y todo eso es muy bueno. Pero una palabra que Billy Humphrey nos compartió en octubre del año pasado ha sido resonando en mi corazón. Y sí siento que estaríamos perdiéndonos algo si seguimos moviéndonos adelante sin considerarlo. El Señor le dijo a Billy yo no soy un CEO yo soy un padre y yo no estoy creando un negocio yo estoy creando una familia. Así que aquí en este lugar él no está construyendo un negocio. no está impresionado con nuestros edificios grandes. Y no le mueve nuestros números grandes. Pero él se mueve cuando somos familia. Así que deja que eso llegue hasta adentro por un momento. El éxito de un negocio no son sus números. Ni tampoco cuánta influencia ha tenido. O es cuánta influencia ha tenido. No son los números, es la influencia. Y también qué tan productivo es. Pero el éxito de una familia está en las relaciones. Es en la unidad. Así que amo que hemos crecido en números y en estructura. Pero eso no es para lo que la iglesia está aquí. Estamos aquí para la relación. Para tener relación con Jesús. Pero también para tener relación unos con los otros. Así que este mensaje realmente capturó mi corazón. Porque durante los 20 años vine a darme cuenta en una realización que la iglesia no se trata de mí. No se trata de lo que yo quiero. Ni de lo que yo espero. O de la ayuda que necesito. La iglesia es acerca de Jesús. Y es acerca de dar mi vida por la persona que está en la par mía. Hay una canción que la canta J. Thomas. Que dice, antes de que tú eras creador tú fuiste un padre. Y eso me pegó también. Porque el primer papel de Dios en toda la creación es ser padre. Cuando ves a la Trinidad ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es un ser de comunidad. Él ama hacer cosas juntos. Él nunca hace las cosas solo. Y su corazón siempre ha sido de crear una familia. Él quería a Jesús que Jesús tuviera hermanos. Si ves Romanos 8, 15 al 17. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclava al mundo. Ni, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos, ahora le llamamos Abba Padre. Pues su espíritu es en nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus heredados. Herederos. De hecho, somos herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a practicar de su gloria, también debemos practicar de su sufrimiento. Right. So provided we suffer with Him in order that also we be glorified with Him. Amen. So, so Jesus calls us in. Así que Jesús nos llama and His priority isn't to call us His followers. Y su prioridad no es llamarnos Sus seguidores. Es llamarnos hijos e hijas. Y si somos hijos e hijas, entonces también somos hermanos y hermanas. Estamos en esto juntos. Esto es un milagro. Y es poderoso. Y es un misterio. Pero ahora nos quiero preguntar, ¿Somos una familia? ¿Sabemos los nombres de las personas alrededor de nosotros? ¿Tú conoces su historia? ¿Te importa? ¿Eres alguien que entra y se sienta y recibe y luego se va y nunca ves a la persona a la par tuya? Yo soy alguien que caminó de esta manera donde yo intencionalmente llegaba tarde a la iglesia para que para la hora donde yo llegara la adoración ya hubiera empezado y yo no tendría que hablarle a nadie. Y al final yo orara por alguien y me tomaba mucho, mucho tiempo solamente para no tener que hablarle a nadie. porque yo no quería estar incómoda. No quería que me importara la persona a la par mía porque yo estaba acostumbrada a que la iglesia se tratara de mí. Pero eso no es el corazón de Dios. Así que hoy quiero darnos la oportunidad para los siguientes dos minutos háblale a la persona que está a la par tuya. Aprende su nombre. Pregúntale por qué están aquí. Y si estás a la par de alguien que ya conoces encuentra a alguien que no conoces. ¿Listos? Set, go. Exhala, deep breath and you're good. How do you feel? I'm not hindering and you're nothing? You're fine. This is a different service so it's going to be different than you're not. Yeah, deep breath. You're fine. Take your time. Don't feel like you have to rush. That's really good. You're doing a good job. Just let me know if I need to slow down or if it's complicated or if it's weird. I just realized, yeah. Yeah, there you go. I was like, it was probably too small. How do you feel so far? How are we doing? I love what you're teaching about. I just want to transmit it the right way. Yeah. I feel the weight of how we're doing. I feel that. I have a weight of the service. It's always a little fun to serve. I don't know. 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 I can do it. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal va todo? ¿Ya hicieron un nuevo amigo? ¿Mejores amigos por vida? Tal vez En lo que terminan Quiero hablarle a las personas de este cuarto que son como yo Hace mucho tiempo Yo estuve en un servicio donde hicieron algo similar a esto Y estaban hablando de comunidad Y hablando de ser uno Y la importancia de amarse uno al otro Y no fue aquí, fue en otro lugar Y yo dije, ok Yo voy a poner a esta comunidad a prueba Este mensaje se trata de hablarle a los que están solos Así que me voy a sentar aquí yo sola Y esperar a que alguien se acerque a mí Porque esa es la prueba de que son buena comunidad Y estuve parada ahí Sola Como por 10 minutos Y eso fue todo Y dije, bueno, ya ven Por eso es que no puedo ser parte de esta comunidad Porque a nadie le importa venir a acercarse a mí Y después El Señor trajo convicción a mi corazón Y me dijo, no, tú escogiste Tú escogiste separarte Tú escogiste no participar Y tú escogiste no ponerte ahí en ese lugar Y no tomar un riesgo Así que tú no puedes culpar a la comunidad El problema eres tú Soy yo Yo me estaba aislando Yo pensé que yo era el regalo a esta comunidad Y que ellos eran tan afortunados de tenerme Y cómo se atreven no venir a hablarme a mí Cómo se atreven no acercarse Si este mensaje se trata de acercarse Y yo me estaba separando Yo estaba siendo exactamente La persona de la que yo estaba Quejándome Yo estaba siendo la razón Por la cual la comunidad estaba quebrantada Así que si tú eres como yo en este cuarto Y tú quisiste poner a esta comunidad a prueba Y falló porque nadie se acercó a ti Yo quiero presentarte a ti lo que el Señor me dijo a mí Tal vez el problema no es la comunidad Tal vez el problema es que tú no quieres ser parte de ella Y por eso no quieres intentarlo Tal vez el problema Es que tu corazón está quebrantado Y no quieres ser decepcionado Y ya has elegido Ya has escogido que no te quieren Ya has escogido que nadie quiere hablar contigo Y por eso nadie lo hizo Yo solo estoy diciendo eso porque eso soy yo Yo soy la reina de aislarme Soy la reina de ser antisocial Si a veces me tratas de hablar uno a uno Yo soy incómoda Algunos dicen No, tú eres wow Eso tal vez es porque ya eres mi amigo Pero yo tengo ansiedad social Así que mi corazón empieza a latir muy rápido No sé qué decir La conversación cae al suelo Y ya no sé ni cómo irme Así que solo me voy Y otros dicen Oh wow Qué maleducada es Ni siquiera me habla Pero batallo mucho con eso Porque la ilse pecaminosa No le gusta a la gente Yo no nací como alguien que le gusta a la gente Cuando estaba pequeña Yo odiaba a la gente No importaba quién era O qué tan nice eran conmigo Solamente no me caían bien Así que yo me aislaba Y yo practicaba las cosas De las que les dije Y solamente dejaba que Ciertas personas fueran mis amigas Si realmente trataban muy duro De llegar ahí Y el Señor ha trabajado muchísimo Con mi corazón Y lo más que seguí conociendo a Jesús Lo más que me di cuenta Que no se trata de ser Alguien que le gusta a la gente o no No se trata de una personalidad Yo he sido mandado a amar Así que voy a amar He sido mandado A ver a mi prójimo La manera como Dios lo ve Así que los voy a ver de esa manera Porque he visto la gracia de Dios en mi vida Y ahora puedo dársela a otros No puedo usar mi personalidad como una excusa Y tú tampoco Así que ¿por qué es que estamos hablando de esto? ¿Por qué familia de afecciones? ¿Por qué importa? Porque Jesús dijo eso en Juan 33 Del 34 al 35 Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Amense unos a los otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos La prueba de que somos Seguidores de Jesús Y que lo estamos haciendo bien No son las clases que tomamos O los viajes que tomamos O qué tan grande es nuestro grupo de amistad O cuántos versículos de la Biblia Me memoricé Jesús dijo que la marca De ser sus discípulos Es el amor que nos cedemos unos a otros Eso es todo Así que hemos estado hablando de esto Y como liderazgo de jóvenes Estábamos Batallando En pensar ¿Cómo es que respondemos al mundo? Hay muchas cosas que pasan Muchas cosas pasando Políticamente En la cultura Y la respuesta más común de la iglesia Es que se quiere defender A pelear Y la iglesia quiere tener Argumentos muy bien probados De por qué es que la iglesia No hace ciertas cosas Y queremos ser capaces De darle estos argumentos A nuestros Adolescentes Para que puedan ir a la iglesia A la escuela Y que su fe no sea probada Pero yo realmente creo Que esta no es la solución Un buen argumento No va a salvar a nadie Un buen argumento No va a convencer a nadie Que Jesús es el camino La única manera De pararse en esta cultura La única respuesta Que podemos tener Es amarnos unos a otros Ahí seremos señal y prodigio Para que el mundo pueda saber Que el amor de Dios es real Porque estamos caminando en él Porque ellos caminan Y entran por la puerta Y no estamos predicando acerca de eso Lo estamos haciendo Ven a gente que están Genuinamente interesadas Por unos por el otro Ven gente que no está Pretendiendo que le importa Gente que entra Y realmente están Descompuestos Y las otras no lo están viendo Y apuntándole Diciéndole Wow mírate Estás tan descompuesto Les dicen Ey eres hija Ey eres hijo Yo sé lo que el Señor Está diciendo de ti Si tú te sientes descompuesto Pero yo sirvo al Dios Que hace los descompuestos Y los hace hermosos Por eso yo te voy a dar Esperanza Y voy a caminar contigo No te voy a dar solamente Una palabra un día Y luego hablar en tus espaldas El siguiente día Así que yo me voy a apuntar Para pelear por tu destino Porque estás en mi familia Así que tu destino Es mi destino Y tu éxito Es mi éxito Y si tú lo haces Hasta el final Yo también lo puedo hacer Hasta el final Así que yo no me voy a ir De aquí sin ti Y así es como voy a vivir Mi vida Por eso es que estamos aquí Por eso es que la iglesia Está aquí Para eso es la iglesia Y cuando vivimos así El mundo sabrá Que Él es Dios No se trata de los argumentos Solo del amor Y yo sé lo que es Y yo sé lo que es Batallar Para poder amar a la iglesia Porque yo fui A la escuela dominical O escuela bíblica Y lo que hacen allá Es que te dicen Todas las cosas De cómo la iglesia Debería de ser Y lees libros Acerca de cómo La iglesia Debería ser Y tomas clases Acerca de Cómo la iglesia Debería ser Así que yo vengo Los domingos Y cada semana Yo peleaba Con mi papá Y yo le decía La teología De esa canción De adoración Está mala Tú estás predicando eso Pero no deberías Porque nadie te entiende Y todos en nuestra iglesia Son hipócritas Actúan como que Aman a Jesús Pero realmente Hablan de mí En mis espaldas Así que tú estás mal Ellos están mal La iglesia está mal Todos están mal Y en ese tiempo Estaba viviendo Muy lejos Así que tenía Muy buena razón Para no venir A los domingos Pero mi papá Mi papá tan dulce No me dejaba No venir No me dejaba Me dijo Has hecho Un compromiso Nosotros decidimos Que te podías mover Solamente si tú regresabas Y yo le decía Papá No es justo La iglesia está mal Todos mis amigos Se pueden quedar En la escuela Y me acuerdo que decía No me importa Tú tienes que quedarte aquí Porque tienes que Mantenerte Al tanto de la realidad Toda la teoría Que estás aprendiendo Es muy buena Pero hasta que Se pega con la realidad No importa Así que seguí viniendo Con un corazón Lleno de crítica Siempre criticando Siempre encontrando Algo que estaba mal Y en eso El Señor me confrontó No estoy segura Cómo fue que pasó Pero lo que más haces algo Especialmente con el Señor Cuando te sigues apuntando Aunque realmente no lo entiendas Un cambio puede suceder En tu corazón Así que seguí viniendo Y me acuerdo que escuché Esta frase De Martin Luther Decía La iglesia La iglesia es una ramera Pero ella es mi madre Así que ella puede estar Desordenada Y descompuesta Y puede que ella esté mal Tal vez me está llevando De maneras que no me gustan Pero yo salí de ella Ella es mía Y yo soy de ella Así que ella está descompuesta Y yo soy parte del problema O soy parte de la solución No puedo decir Que quiero correr con Jesús Y hablar mal de su esposa Esa no es la manera Que Él va a hacer las cosas Así que en estos años De seguir estudiando en la escuela Y tratar de amar la iglesia Leí este libro Que arruinó mi vida Se llama Life Together Vida Juntos De Bonhoeffer Y él era un pastor En Alemania Durante la Segunda Guerra Mundial Y escucha lo que dice Es probable que el cristiano serio Establecido por primera vez En una comunidad cristiana Traiga consigo Una idea Muy definida De lo que debería ser La vida cristiana Y tratar de realizarla Pero la gracia de Dios Destruye rápidamente Esos sueños Dice que Dios Quiebra toda idea Que tenemos De cómo la iglesia Debería ser A propósito Que es la gracia de Dios Que la iglesia No se ve de la manera Que nosotros pensamos Que se debería ver Que nuestros líderes No nos llevan De una manera Que nosotros pensamos Que lo deberían hacer ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios Me salvaría? Y yo tuviera Estas ideas Grandiosas De una comunidad Como decir La iglesia es un lugar De amor Y nadie me va a juzgar Ahí Pero lo primero que pasa Es que alguien Te juzga Y luego tu corazón Está quebrado Porque yo pensé Que la iglesia Iba a hacer una cosa Pero realmente Es otra cosa Y ahora estoy Decepcionado ¿Por qué Dios Hizo eso? Porque una comunidad Perfecta Nunca nos permitiría Crecer en amor Si todos fueran Perfectos Y si fuera Como yo me lo imaginé Yo nunca aprendería A amar Yo nunca aprendería A amar Como Jesús ama Porque el amor Verdadero Loves after The heartbreak Ama después Del quebrantamiento Del corazón El amor verdadero Loves after Disappointment Ama después De ser decepcionado Amor verdadero Se queda Cuando tiene Todas las razones Por las cuales irse Y esa es la manera De la que Dios Me ama Jesús me ama A mí Y esa es la manera Que Dios me ama Me to love A otros Y esa es la manera Que Él quiere Que yo ame A otros ¿Tiene sentido? Así que estamos aquí En esta comunidad Imperfecta Porque Jesús Quiere enseñarnos Cómo amar En Mateo 5 43-48 Jesús dice Han oído La ley Que dice Ama a tu Projino Y odia A tu enemigo Pero yo digo Ama a tus enemigos Ora por los que Ora por los que Que te persiguen De esa manera Estarás actuando Como verdadero Hijo de Dios Tu Padre Pues Él le da luz A su sol Le da La luz del sol A los malos Como a los buenos Y envía La lluvia Sobre los justos Y los injustos Por igual Si solo amas A quienes te aman ¿Qué recompensa Hay por eso? No incluso Los cobradores Hacen lo mismo Si eres amable Solo con tus amigos ¿En qué te diferencias De cualquier otro? Hasta los paganos Hacen lo mismo Pero tú debes ser perfecto Así como tu Padre En el cielo Es perfecto Eso fue lo que Jesús nos llamó a hacer Y muchas veces Nos extiendimos Este verso A las personas Y muchas veces Extendemos este versículo A la gente afuera Y decimos Sí Voy a amar a mi enemigo Allá afuera La persona que fue Irrespetuosa conmigo En el restaurante O mi tío Que no me cae bien Que lo veo Como una vez al año Lo voy a hacer Muy nice con él La segunda vez La siguiente vez Que lo vea Pero cuando Jesús Dice esto Está hablando De sus discípulos Y está hablando Aquí adentro En este cuarto Puedo amar a mi enemigo Y el enemigo Es el enemigo Que yo he vivido Mi vida Comparándome con él La persona Que yo creo Que no merecen Lo que tienen La persona Que yo creo Que no merecen Lo que tienen Así que en vez De amarlos Me quejo de ellos Mi enemigo Puede ser el líder Que me lideró Incorrectamente La persona Al que yo confié Y habló De mi pecado Con alguien más Y ahora Ni los puedo ver O vivo con esta ofensa Consistente En mi corazón Ese es el enemigo Del que estamos hablando ¿Podemos amar A los que están En este cuarto? ¿Podemos amar A los que se supone Que sean cristianos? Y nos han herido Y nos han decepcionado Y nos hicieron Pensar dos veces Por qué es que estamos aquí Esos son los que Jesús Nos ha llamado a amar Y esto es lo que Dice Bonhoeffer Acerca de esto La hora misma De desilusión Con mi hermano Se vuelve Incomparablemente Saludable Porque me enseña Tan a fondo Que ninguno De nosotros Puede vivir Por nuestras propias Palabras y acciones Si no solo Por la palabra Y acción Que realmente Nos une El perdón De los pecados En Jesucristo Lo que está diciendo Es que cuando Es que cuando la gente Aquí adentro Me falla En vez de que Esa sea una razón Para que yo me vaya Ellos son un recordatorio A mí De que todos Somos pecadores Y que solamente Estamos aquí Por la gracia De Dios Y que todos Necesitamos Repentir Y pedir perdón Yo batallaba Con esto Con mis padres Porque ellos Son pastores Y yo piensas Bueno Los pastores Deberían Ser perfectos Deberían De llevar Esta vida Perfecta No se deberían Enojar No deberían Gritarme No se deberían Enojar Conmigo Pero mis papás Son personas Y van a fallar Y decían Cosas Que erían Mis sentimientos Y un argumento Para muchos Hijos de pastores Que usan Por lo cual Se fueron A la iglesia Es que dicen Bueno Mis papás Son pastores Pero vivían De una manera En la iglesia De otra manera En la casa O les costaba Vivir Lo que Predicaban Así que ya No lo podía Hacer Y me rendí Así que una vez Les estaba Preguntando Señor Señor ¿Por qué Llamaste A mis padres? Ah pues Ellos son Cool Y tienen Una historia Pero no entiendo No son Superhéroes No son Superhéroes No son Perfectos Muchas veces Están Descompuestos Y me acuerdo Que el Señor Me dijo Me dice Yo amo A usar Gente quebrantada Que dicen Que sí Eso es todo El único requerimiento La única cosa Que los hizo especial Fue su sí Sus debilidades Yo puedo trabajar Con ellos Sus fallas Yo puedo trabajar Con ellas Pero lo que Los hizo Distinguirse Delante de mí Fue su sí Inquebrantable Entonces Ese es el Recordatorio Que nos dan Cuando la gente Nos falla Cuando la iglesia Quebra nuestro corazón Es decir Yo solo estoy aquí Por gracia Esta no es una organización No estamos tratando De hacer todo Muy bien Para que todo salga Increíblemente Esta es una familia De gente quebrantada Que solamente Siguen diciendo Que sí Y le dicen Que sí Al Señor Pero ahora También nos decimos Sí unos a los otros Entonces Yo realmente Amo a esta comunidad Porque ustedes Me ayudan a acordarme Cuánto necesito a Jesús Y cuál grande milagro Es que yo esté aquí Estoy tan agradecida Que mi papá No me dejó irme Y que mi negatividad Y mi cincismo Nunca lo tocó a Él Porque el Señor Agarró mis quejas Y las dio vuelta Y dijo Ok Tú eres parte del problema Cuando estés lista De ser parte de la solución Ven a hablarme Porque ahí será Cuando trabajaremos juntos Y estaba leyendo Los evangelios Y Jesús le habla A sus discípulos Acerca del perdón Y ese es el lugar Donde Pedro preguntó Jesús ¿Cuántas veces Debo perdonar a la gente? Y le dijo Siete Porque piensa Que siete veces Es demasiada Y si lo piensas Siete veces Sí es mucho ¿Cuándo fue la última vez Que tú perdonaste A alguien siete veces? Usualmente decimos Ok una vez Y ya Ok dos veces Pero ahora ya Tienes que tomar Tu distancia Ok tres es Ya te perdono Pero salte de mi vida Si son más de esas Decimos ¿Qué es lo que estás haciendo? Salte de aquí Así que Jesús Le dice a Pedro No 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 siete Setenta veces Por siete Así que perdona Tantas veces Que pierdes la cuenta Y luego dice La parábola Del sirviente Que no perdona Y este hombre Tenía una gran deuda Y fue perdonado Y después de ser perdonado Él encontró Alguien Que le debía Algo Mucho menor De lo que él debía Y lo ahorca Hasta que le paga Y el rey Respondió De esta manera A él Y el rey Respondió De esta manera A él Y el rey Respondió De esta manera A él He says Sorry Entonces El rey Enojado Envió Al hombre A la prisión Para que Lo torturaran Hasta que Pagara Toda la deuda Eso es lo que Les hará Mi Padre Celestial A ustedes Si se niegan A perdonar De corazón A sus hermanos Si no perdonamos No podemos Experimentar El perdón Muchas veces Estamos en este cuarto Y todos los demás Están encontrando A Jesús Menos nosotros Y le preguntamos A Dios Señor ¿Y yo? Sí ¿Por qué Me olvidaste? ¿Por qué Me olvidaste? ¿Qué es lo que Está mal? Y yo tuve esta conversación Con el Señor Una vez Me di la vuelta A un lado Mi amiga Estaba llorando Me di vuelta Al otro lado Mi amiga Estaba tirada En el suelo Le dije Jesús ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Por qué Yo no estoy Experimentando Tu presencia? Y dijo Bueno Tienes falta De perdón En tu corazón Estás agarrándote A algo Y estás Tan apretadamente Arraigado Que estás Construyendo Una pared Que está Manteniendo A mi misericordia Afuera Así que tu falta De perdón Lo está Haciendo Imposible Para que Mi misericordia Te toque Porque te rehúsas A dar Misericordia Así que en ese momento Dije No Señor Te lo quiero dar A ti No me quiero Arraigar A esto Y el Señor Empezó a derretir Mi corazón Y empezó a mostrarme Cómo dejar ir Y cómo perdonar Para que yo pueda Experimentar Su presencia Y eso es lo que Así se ve Ser una familia De afectos Es elegir Perdón Es elegir Perdonar Una y otra Vez Es Escoger Amar Después de Un quebrantamiento De corazón Una y otra Vez El amor Verdadero Ama Después de El quebrantamiento Del corazón Así es como sabes Cuando ya no es Obsesión Solamente Y eso es lo que Yo he estado Aprendiendo En mi vida Personal Y antes de irnos Quiero hablar Del amor De Dios Porque yo creo Que esta es la manera En la que estamos Llamando a vivir Muchas veces Escuchamos el verso De Primera de Corintios Trece En el contexto En el contexto De una boda Pero realmente Esto fue escrito En el contexto Del cuerpo De Jesús Pablo Estaba hablando De la iglesia Aquí está Aquí está lo que dice Lo voy a leer En inglés Y en lo que lo leo Quiero que pienses De ello Pregúntate ¿Veo esto En mi vida? ¿Veo esto En la iglesia? ¿Veo esto En mi familia? Y luego yo lo leo En español Y luego hacemos otra cosa So he says If I speak In the tongues Of men And of angels But have not love I am a noisy gong Or a clanging cymbal And if I have Prophetic powers And understand All mysteries And all knowledge And if I have faith So as to remove mountains But have not love I am nothing If I give away All that I have And deliver up My body to be burned But have not love I gain nothing Love is patient Love is kind Love does not envy Or boast It is not arrogant Or rude It does not insist On its own way It is not irritable Or resentful It does not rejoice At wrongdoing But rejoices In the truth Love bears all things Believes all things Hopes all things Endures all things Si pudiera hablar Todos los idiomas Del mundo Y los ángeles Pero no amara A los demás Yo solo sería Un metal ruidoso Y un símbolo Que resuena Si tuviera El don de profecía Y entendiera Todos los planes Secretos de Dios Y contara Con todo el conocimiento Y si tuviera Una fe Que hiciera capaz De mover montañas Pero no amara A otros Yo no sería nada Si diera Todo lo que tengo A los pobres Y hasta sacrificara Mi cuerpo Podría jactarme De eso Pero no Pero si no amara A los demás No habría ganado nada El amor Es paciente Y embondadoso El amor No es celoso Ni fanfarrón Ni orgulloso Ni ofensivo No exige Que las cosas Se hagan De su manera No se irrita Ni lleva Un registro De las ofensas Recibidas No se alegra De la injusticia Sino que se alegra Cuando la verdad Triunfa El amor Nunca se da Por vencido Jamás pierde La fe Siempre tiene Esperanza Y se mantiene Firme En toda circunstancia Así que esta es mi pregunta Para nosotros Houses of light ¿Eres paciente? ¿Eres bondadoso? ¿Eres celoso o farfarrón? ¿Eres orgulloso? ¿O estás ofendido? ¿Exiges que las cosas Se hagan de tu manera? ¿Te irritas O tienes resentimiento? ¿Te alegra Cuando la injusticia Pasa? ¿O te alegra La verdad? ¿Te das por vencido? ¿Crees todas las cosas? ¿Tienes esperanza Para todas las cosas? ¿Te mantienes firme En toda circunstancia? Porque tenemos un Padre Que es tan paciente Nunca nos presiona Él es tan bondadoso No es celoso No es orgulloso No es fanfarrón No es ofensivo Y no lleva cuenta De cada ofensa Y no se mantiene Exigiendo sus cosas A su manera Y no se regocija En la injusticia Pero se regocija En la verdad Y no se da por vencido Sigue Esperando Y se mantiene firme En toda circunstancia Y tú y yo Hemos sido llamados A vernos como Él Y si tú estás En este cuarto Es porque puedes No es un mensaje De condenación Para nadie Es un mensaje De esperanza Que todo esto Es posible No porque somos Fuertes Pero porque Él es bueno No porque Podemos amar muy bien Pero porque En nuestro amor Débil y quebrantado Decimos que sí Así que nos quiero retar A caminarlo A ser paciente A ser bondadoso A dejar de listar Todos los pecados Que la gente hace Contra nosotros Y dejar de marcarlos Por la última cosa Que ellos fallaron Pero en vez Podemos verlos Con los ojos de Jesús Podemos ver Que Él no les ha dado Podemos ver Que Jesús No se ha rendido En ellos Que Él todavía Les dice que sí A ellos Y que Él todavía Está esperando Por su sí No me quiero Asociar Con el acusador Ofendiendo A mis amigos Pero me quiero Asociar Con mi Padre Celestial Quien continúa Esperando Aún cuando se ve Que el sol Está muy lejos Y que nunca Va a volver a salir Así es como yo Quiero ser Y así es como se ve Ser una familia De afecciones Houses of light Podremos ser una familia Y dejar de ser Una organización Seríamos hermanas Y hermanas Y hermanos Y dejar de ser Las cosas Que están Obstaculizándome Para salir De la puerta ¿Me puedes Acompañar En amar A la iglesia Aunque ella No es Lo que yo pensé Que ella Debería ser Porque la iglesia No se trata De mí Se trata De Él Yo quiero Amar A su esposa Porque Él La ama mucho Y no se ha Rendido En ella Así que yo Tampoco Lo haré Nos parémonos Juntos Así en lo que Nos ponemos De pie Pon una mano En el hombro De tu nuevo Mejor amigo Y vamos a pedirle Al Señor Que nos ayude A ver Lo que Él ve Cuando Él entra En este cuarto ¿Qué es lo que Él ve? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Nos está llamando A hacer? ¿Cómo podemos Ser pacientes? ¿Cómo podemos Ser bondadosos? ¿Cómo podemos Dejar de mantener Un record De ofensa ¿Cómo podemos Seguir creyendo? ¿Cómo podemos Seguir esperando? No solamente En el Señor Pero también Unos al otros ¿Cómo no me rindo En mis hermanos Y hermanas? ¿Cómo puedo No rendirme En este lugar? Vamos a orar Jesús Jesús Ayúdame a ver Mis hermanos Y hermanas Como tú Los ves Aún ahora Señor ¿Qué es lo que Estás diciendo? ¿Qué estás Haciendo? Ayúdame a ver Lo que tú ves Esta es tu Novia Tú la amas Show me Why you love Her Muéstrame Por qué La amas Show me How she Is beautiful Muéstrame Cómo ella Es hermosa Show me How you Delight In her Muéstrame Cómo te Deleitas En ella How you Are not Offended By her Weakness Cómo es Que tú No estás Ofendido A su Debilidad Tú no La usas Como una Excusa Para irte Show me How you Keep Believing In her Muéstrame Cómo es Que tú Sigues Creyendo En ella Aún Cuando Ella Te ha Decepcionado Ayúdame Muéstrame Cómo Servirla De la manera Que tú Sirves Tú Diste Tu Vida Por Ella Yo Quiero Dar Mi Vida Por Ella Toma Un Segundo Y Pregúntale A Señor Cómo Es Que Ve A Tu Hermano A La Para Tuya Tú Puedes Orar Por Ellos Si Sientes Hacerlo Darles Una Palabra De Ánimo No Yo $2 T- T- T-